Así fue el accidentado ingreso del coronel Harvey Colchado al Ministerio Público, luego de la revelación de este audio en el que el ministro Juan José Santibáñez afirmara que tuvo el encargo de desactivar la DIVIAC una vez llegue a ser titular del Ministerio del Interior. ¿Tú sabes que para subir todo vale? ¿Usted puede desactivarse ya? Sí. Es evidente lo que ustedes saquen sus otras conclusiones, yo voy a declarar conforme a ley. Colchado Guamaní participa como testigo en la investigación preliminar que enfrenta el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por el delito de abuso de autoridad. Estos nuevos audios revelan también que el ministro se burló de la presidenta. ¿Y que Dios me te hacía cimiento de los telófonos? No. ¿Tú sabes que para subir todo vale? ¿Usted puede desactivarse ya? Sí. Sí. ¿Y el tres? 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 La gravedad de estos audios protagonizados por el ministro Santibáñez y el agente de la policía junior izquierdo Yarlequé, más conocido como Culebra, alcanzan a la jefa de Estado, quien habría tenido en la mira a la DIVIAC, unidad que participó del allanamiento de su casa por el caso Rolex y que también investiga a su hermano Nicanor Boluarte por el caso Huayquiz en la sombra. Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, señaló que el capitán de la policía tendría antecedentes por presentar trabajos fraudulentos. El poder judicial ha determinado que los trabajos que él ha hecho son fraudulentos, cuando tiene muchísimas investigaciones. Yo creo que el solo hecho y con todo respeto que lo apoden como Culebra genera una cierta reflexión. El abogado del agente izquierdo Yarlequé rechazó que se busque desacreditar a su patrocinado. En primer lugar, yo rechazo categóricamente ese tipo de afirmaciones. El audio existe, la reunión existió, la grabación existe, la fuente matriz existe, no está editada, la fuente matriz está intacta. Eso más bien demostraría aparentemente un contubernio, no, aquí no estamos hablando de ya aparentemente solamente de la persona de Juan José Santibáñez Antunes, no, sino de un contubernio entre Juan José Santibáñez Antunes, el señor Adrián Cien, el señor Arana, la señora Boluarte, porque es el abogado de la presidenta quien expresa esa opinión. El abogado de la jefa de estado también deslizó la posibilidad de que el ministro del interior se haya ufanado utilizando el nombre de la presidenta. Que el ministro, dentro del marco de las hipótesis probables, se haya ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta. El ministro Juan José Santibáñez es investigado preliminarmente por el presunto delito de abuso de autoridad luego de que se revelara un audio en el que presuntamente pedía que se controle a un periodista.